El complejo cultural y deportivo del municipio de Chía tiene una obra ya casi culminada. Se aspira a integrar varias clases de deportes en este complejo. Ya se concluyó como digamos la primera etapa, donde quedó ya un escenario cubierto, una parte no del todo terminada porque pues realmente los recursos no alcanzaron. Ya venimos con una siguiente etapa donde se van a hacer unos pisos especiales para poder practicar todos aquellos deportes que se hacen bajo cubierta. Entre ellos, fútbol 5, microfútbol, básquetbol, voleibol, hockey, que queremos meterle fuerte a este tema. Y en este momento ya se puede utilizar para todo lo que son actividades de tipo cultural y artístico porque ya el escenario está cubierto, está adecuado y ya puede empezar a funcionar atendiendo esta actividad. Las demás pues obviamente ya será sacarlo al 100% pero la idea es terminarlo en el muy corto tiempo.